Y que me va a quedar sus emociones, y a mí te va a pedir que nunca la volcone, y en la pala hasta la noche se hace frío, y en la vacuna de corazón partido, y que no hará de pina de desesperar, y la cara de la pala de tu bebo, y en 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 la pala de tu bebo, Gracias.